Javier Afayate, gestor de fondos, ¿qué tal? Buenos días, Afayate, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Pues nada, aquí estamos, al vía del cañón. Encantado de saludarte. ¿Lo del IBEX es un 1% un día para arriba, un 1% un día para abajo o qué? Pues sí, ¿no? Parece que es un poco... Bueno, a lo que nos está empezando a acostumbrar. A ver, hay que tener en cuenta que es un entorno de consolidación. Entonces, cuando los índices o los activos consolidan, hacen precisamente esto, ¿no? Suben, bajan, pero al final acaban en el mismo sitio o incluso un poquito más abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que un poco nos va a tocar, por lo menos, lógicamente, a finales de enero, incluso en febrero. Porque, es decir, si luego miramos un poquito más allá y, oye, pero esto ha ocurrido también en el SP500 o en el Nasdaq, pues no, ¿no? Es decir, por allí las cosas van bien y aquí, sobre todo en el IBEX, no van tan bien, ¿no? También es verdad que llevamos una racha haciéndolo mejor. Pues bueno, como digo, ahora toca considerar un poquito debilidad, ¿no? Al menos en el corto plazo. 9.736 sería el punto de soporte que, en caso de perderlo, se va a empezar a complicar un poquito el aspecto técnico del IBEX. Pero bueno, yo confío en que ese nivel será suficiente fuerte, ¿no? Suficiente fuerte como para, desde ahí, pues bueno, otra vez intentar a lo mejor los 10.000. Y por arriba se ve 10.600 como primer objetivo, pero yo creo que esto, insisto, en cuanto a pauta estacional, presidencial en Estados Unidos, hasta comienzos de marzo, esto no es, digamos, alcista, no estacionalmente, como digo. Es decir, técnicamente las tendencias en los índices son impecablemente alcistas. Eso no hay que negarlo, no hay que olvidarlo, pero yo creo que todavía falta un poquito de consolidación. Eso en el IBEX, el DAX, el Eurostox, un poquito mejor. Y venga, simplemente para los que lo están viendo ahí por YouTube, pero si no lo cuento, el SP500, pues bueno, fíjate si tiene margen, 4.566 sería el nivel que no debería perder si quiere seguir manteniendo esa tendencia alcista, un 6% de distancia. Es decir, tenemos margen. Pero bueno, como digo, yo creo que ahora viene un poquito de, quizás, de consolidación. Como digo, es decir, en enero es un mes que normalmente está plano, han posado un poquito. Hemos hecho casi un 3% en el SP. Es decir, es algo, pues bueno, que se sale de la norma, ¿no? Pues oye, yo creo que aquí a lo mejor el objetivo ya, como digo, ya está hecho, pues a lo mejor ahora toca un poquito de consumir tiempo y un poquito de profundidad. Pero bueno, eso no quita a que luego veamos valores que siempre los hay, interesantes, fuertes, que rompen resistencias. Pero bueno, eso es ahí un poco la labor de análisis que hay que hacer. Vale, vamos rápido antes de las consultas de los oyentes. ¿Qué pasa con Bank Inter, que se está pegando hoy un tropezón del 6% a pesar de presentar los resultados récord? Bueno, ¿qué pasa? Pues lo que puede pasar en valores que son débiles. Que son débiles y que esto no es de hace dos días, bien. Llevamos desde marzo de 2023 con una tendencia, pues, lateral, que no termina de conseguir máximos anuales cuando el resto de su sector sí. ¿Vale? Pues hablo del BBV, de Santarnet, Unicredit. Es decir, que luego nos vamos al sectorial en Europa y no tiene este aspecto, no tiene el aspecto que tiene Bank Inter. Entonces, yo cuando me encuentro con estos gráficos, es decir, más que intentar buscar la explicación, porque al final, bueno, pues suelen ser resultados que a lo mejor el mercado no esperaba. Bueno, algo que, pues, como es lógico, es inesperado. Yo me fijaría más en el gráfico. Y el gráfico nos dice que por ahora en Bank Inter no hay que estar, porque está por debajo de su media de 30 semanas. Esa media está lateral, aburrida. Le pasa por 6,02. Es decir, salvo un rebote de corto plazo que puede tener ahí en algún momento, pero yo no me centraría más. Como digo, en el BBV o incluso en Unicredit, que son, bueno, pues valores que en Europa, bancos en Europa que lo hacen bien. Pero yo me temo que aquí, salvo ese rebote que digo 6,02, sería la zona de resistencia que debería debatir para quizás empezar a confiar un poco. Así que me temo que no, yo, de Bank Inter estaríamos fuera. Vale, vamos con consultas. Rapidito y al fallarte. 915331851609224716. Es el WhatsApp, 609224716. Y nuestro canal de YouTube, Inter Economía Radio. Empiezo mensaje de audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar a la analista por tres acciones. Pues, Ipsos, la tengo con ganancias, pero ya que está próxima a máximos, no sé muy bien qué trayectoria puede tener. El Ignore, la tengo con pequeñas pérdidas. Y A3 Media, que la tengo en precio. Muchas gracias y un saludo. Pues venga, le vamos a dar un titular. Venga, pues, venga, veo que son dos valores de sector media, como es Ipsos y A3 Media. En principio, bien. Es uno de los sectores más fuertes, bueno, para el mes que entraba en enero y sigue siéndolo así. A mí me gusta más Welters Kluber o Relequis o Pulicis, pero bueno, Ipsos, yo la mantendría. Es decir, oye, es un valor que ha funcionado, que viene desde mínimos anuales. Le ha venido muy bien que el sector, pues, también se haya recuperado, lógicamente. Ahora, claro, está en un punto de resistencia. Es decir, la zona de los 62, ahí puede hacer algo de dinero. Bueno, sí, podría, pero yo valores que me funcionan, que son más fuertes y que tienen la tendencia alcista y que, bueno, que está intentando romper máximos, yo me lo suelo quedar. Así que, bueno, yo ahí a lo mejor aguantaría un poquito. Que liquida un poquito para hacer el beneficio, vale, pero yo me las quedaría. A3 Media, 367, el nivel de soporte, no debe perderlo. Lo bueno, que está en un buen sector. Entonces, yo creo que no los va a perder, pero bueno, no somos adivinos. Si lo pierde, pues a otra cosa. Bien, el objetivo es muy claro, 385, 386, zona de máximos anuales. Ahí sí que, bueno, yo creo que sí que lo podría conseguir, pero, insisto, esto es cuestión de vigilar niveles y eso, y no sea adivino, sino reaccionar, ¿no? Ante eso. Y el Endor, pues, un valor en tendencia alcista muy claro. Claro, aquí ya, lógicamente, si entramos justo en el pico, pues claro, vamos a perder dinero en un valor que es fuerte y que es bueno, ¿no? Y que tiene una tendencia alcista. O sea, que bueno, el Endor, mientras esté por encima de 17, yo lo mantendría. Parece que, insisto, que es un valor alcista fuerte, que todavía tiene mucho recorrido por hacer. Así que, bueno, pues de los tres, yo me quedaba los tres. Quizás a 3 Media es la que veo un poquito más ahí justita. Venga, muy rápido antes de ir con una llamada, porque es una pregunta muy directa. Diciendo gente que tiene que vender una de estas acciones para realizar unos pagos. Las tres las tiene con ganancias, ¿por cuál se decide? ¿Cuál venderías? ¿Inditex, Ciberdrola o IAG? ¿Con ganancias las tres? Pues quizás IAG. Yo, cuando tengo dudas, es decir, me gustan todas y tengo dudas, siempre me suelo quedar con las más fuertes. Es decir, desecho las débiles. Entonces, las débiles o las menos fuertes. Yo creo que Inditex, Ciberdrola son fuertes. IAG está ahí luchando por debajo de 1,77. Por lo tanto, IAG sí. Voy a ver Iberdrola, porque, bueno, estaba ahí. Dime, ya que vas a ver Iberdrola, si no estás, si entrarías. Porque hay otro cliente que pregunta, ¿entrar en Endesa o en Iberdrola a estos precios? No, fíjate, no entraría. Es decir... En ninguna de las dos. No, no porque, fíjate, Iberdrola, estando por debajo de 1,120, se le ha complicado el aspecto también. Entonces, mira, volviendo a la pregunta anterior, vendría o IAG o Iberdrola, ¿vale? No sé, quizás IAG, pero, bueno, están ahí, ¿vale? Pero quizás todavía no es el momento, ¿eh? En Iberdrola, hasta que no ha pasado un C20, está en un C05, está cerca, pero, bueno, me gustaría verlo otra vez, relacionar en ese entorno de media de 30 semanas, ¿vale? O sea, que, bueno, hay que tener un poquito de pasión. ¿Comprar Iberdrola no en Endesa tampoco? Y ya contestaste a esa pregunta. Sí, correcto. Vale, Rafael, buenos días. Hola, buenos días, caballeros. Enhorabuena por el programa. Gracias. Mire, usted, quería preguntarle al señor analista por dos acciones del NARDA. Una es ON Semiconductor y la otra es Inter. Y, aparte, quería preguntarle por Banco Inter si ve que puede hacer suelo sobre 5,65. Vale, muy bien. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Intel, que si no me falla la memoria, presenta resultados hoy, ¿no? Sí, es posible. La primera de semiconductores no la he llegado a entender. A ver, te voy a... O-N, yo creo que he dicho O-N Semiconductor. Ah, ON, vale, perfecto. Sí, ahora la vemos. Sí, en Nasdaq. Bueno, pues, Intel, salvo sorpresa de resultados, en principio es un valor que se puede quedar en cartera. Es alcista, fuerte, desarrolla volumen, que es lo que nos interesa, volumen en zonas de resistencia, que eso al final, pues, lo que hace es subir el precio medio de los compradores, con lo cual, sí que, digamos, justifica precios más altos, ¿no? Cada vez más altos, objetivos más altos. O sea, que Intel muy bien. ON Semiconductor, vamos a verla, porque yo aquí sí que prefiero quizás AMD, más de micro devices, ¿vale? ON Semiconductor, fíjate que tendencia, tiene tendencia bajista, por lo cual, esto, claro, tiene tendencia bajista hasta que deja de tener tendencia bajista, ¿bien? Pero, en principio, la inercia, la tendencia es a mantenerse en el tiempo, ¿bien? Por lo tanto, por debajo de 81, yo no haría nada en ON, así que, si tiene acciones en cartera de ON, las vendería en un rebote, ¿vale? Si no, pues, nos quedamos fuera. Y reiterar el tema de Bank Inter, yo no me gusta, es de los débiles, trato de no tener valores débiles en cartera. Bancos, todavía está, el mercado está ahí viendo si los tipos de interés van a bajar, cómo de rápido, cuándo, entonces, eso es lo que está dilucidando. Al sector bancario, ya sabemos que, bueno, pues, no le viene muy bien que, digamos, los tipos de interés bajen, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el mercado va por ahí, está viendo cuáles son los débiles y que suelen ser los más medianos y pequeños, ¿no? Y yo me temo que Bank Inter va un poco por ahí. Mediano, pequeño, no se fía, pues lo vende, ¿no? Así que, bueno, en el caso de Bank Inter, pues, tampoco escogíamos Intel de los que ha preguntado. YouTube, Gustavo, para entrar en 3M y en base. Vale, pues, vamos. Bueno, 3M, por ajo de 100, mal. De hecho, este es un valor muy comentado por fundamentales y todo esto. Bueno, al final, yo digo siempre lo mismo, es decir, lo importante es la tendencia y la fortaleza. ¿Y qué es lo que hace con respecto a su sector? 3M, un valor industrial. Los industriales han estado subiendo. 3M, al revés. Es decir, aquí hay algo malo que no nos cuentan, probablemente. Entonces, vamos a hacerle caso al precio, más que a las noticias y los rumores. Por abajo de 100. Es decir, estaba intentando hacer suelo, no lo ha conseguido. Esto es un parecido a Grifols salvando las distancias, evidentemente. Hay valores que intentan ascender, pero, bueno, por lo que sea, te sale una barra roja y ya te deja fuera de juego, ¿no? No me gusta. Si rebotas en la zona de los 100, pues, oye, yo liquidaría por ahora. ¿Y otro valor? Rubén. Bas y 3M. Bas, la alemana. Bas. Bueno, otro que también se comenta mucho. Están muchas quinielas de carteras, ¿no? También por fundamentales y todo esto. Pero vemos un... Esto ya es un patrón, ¿no? Valores que suelen estar muy recomendados, muy bien valorados. Al final ves gráficos que te dicen todo lo contrario, ¿no? Que son... O aburridos, es decir, que están laterales mucho tiempo, muchos meses, ¿no? O directamente en tendencia bajista, ¿no? Ya, pero es que reparte dividendo, a veces se dice, ¿no? Bueno, es que muchas veces el dividendo no compensa, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en el gráfico. Bas es lateral, no consigue ni siquiera acercarse a la zona de máximos anuales en 54. Yo me temo que por ahora en Bas yo estaría fuera. Primero objetivo 44, 84 y poco más. Es decir, prácticamente... Es que para rascar movimientos tan cortos yo prefiero valores más tendenciales. Dime precio de salida para Ferrovial y para Oracle, la americana, Oracle. Con ligeros beneficios en ambas. Precio de salida. Y luego hay otro oyente que nos pide entrar en Ferrovial y no sé si está en Ferrovial para entrar ahora mismo. No, ahora no está... A ver, no está para entrar. Yo creo que todavía le puede quedar un poquito de corrección, pero este valor nosotros lo llevamos en cartera. Es decir, es un valor que, bueno, rompió zona de máximos, ha hecho varias roturas. La más importante fue en la zona de los 27, 30, 27, 40. Y luego, bueno, con el run-run de eso de me voy a cotizar a otro sitio y tal, bueno, pues parece que le ha sentado bien. El caso es que es un valor que sube libre. Estos hay que tratar de mantenerlos, ¿vale? Entonces, objetivo puede ser 35, puede ser que corrija un poquito, pero yo insisto. Yo aprovecharía más esos recortes para entrar más que para salir, ¿no? Así que, bueno, que espere un poquito con esto. ¿Qué es lo que preguntaba Adela? ¿Qué es lo que preguntaba Adela? Crece que salía 35, 34,99, 34,98. Pero simplemente buscando, ¿eh? A lo mejor una pequeña corrección para luego volver a entrar. Es decir, claro, luego ya esto depende del perfil del inversor. ¿Y esperarías, en caso de entrar, que nos preguntaba otro cliente, esperarías un poquito todavía? Sí, en caso de entrar. Si la tengo en cartera, yo la mantendría. Pero, bueno, aquí ya, insisto, depende del perfil de cada inversor, ¿eh? Eso habría que tenerlo. ¿Y en Oracle? Y en Oracle, pues, por ahora, por encima de 110, ok. Pero no es un valor que sea especialmente fuerte, ¿no? Yo creo que dentro del software el rey o la reina es Microsoft. Yo creo que por ahí es donde hay que estar. O incluso Alphabet. Pero, bueno, por encima de 110, se podría mantener. Pero si yo estoy fuera de Oracle, todavía a lo mejor no. ¿Eh? Cuando ya se acerque a 126, eso es. Ah, pues, mantenerla por encima de 110. Vale. Y el cliente que nos preguntaba para entrar en Ferrovial, también para entrar en Airbus. ¿Cómo la ves Airbus? Ah, y sí, Airbus, vamos a ver, dentro del sector defensa, seguridad, me gusta bastante. El riesgo es del 8%. Cuando digo riesgo, me refiero a la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas. Si es muy alta, se nos ha ido el tren, ¿no? No es excesiva. A partir del 10% es muy alta, tiene un 8%. ¿Se puede entrar? Claro, sí, hombre, sí, bajará un poquito más, 145, ¿vale? Con esto en 135. Pero este, sí que le he visto en algunas carteras, cuando yo simulo sistemas, estrategias y tal, sí que le he visto presente. O sea, que, bueno, cuando, digamos, nuestro sistema la reselecciona, pues, hombre, yo creo que tenemos que tener una predisposición a comprar cuando retrocede, ¿no? También se puede comprar cuando sube, evidentemente, ¿no? Pero, claro, como no tenemos la máquina del tiempo, pues, hasta ahora eso no se puede. Entonces, aprovechar un retroceso en 144, con esto que en 135, yo creo que es una buena estrategia para Airbus. Terminamos su llamada. José Javier, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme y me enhorabuena por el programa. Gracias. Mi pregunta es sobre MAFRE. A ver qué me puede decir el señor Alfallate sobre MAFRE, compradas a 205. Y luego, para una entrada en Marathon Digital, el ticket Mara, a ver cómo lo vería también. Muy bien. Venga, gracias. Gracias, José Javier. Venga, con estas dos terminamos. MAFRE 205, entramos en Marathon Digital. Pues, vamos a ver. Primero, sobre MAFRE. Bien, es un sector que a mí me gusta mucho, lo he asegurado, lo he dicho muchas veces. Allianz, Talan, Uniré, AXA, Hannover Rupert, Línea Directa incluso. Pero, bueno, MAFRE también está dentro de todo ese sector. Es verdad que no es de los mejores, ¿vale? Pero, bueno, si lo tenemos en 205, venga, se puede intentar a ver si nos hace el 209, que sería el primer objetivo en zona de máximos anuales. A partir de ahí, pues, me gusta bastante porque, claro, ya conformaría un patrón de continuación alcista. Entonces, bueno, MAFRE, le puede dar, como digo, digamos, un poquito de chance. 1,97 sería el nivel que no debería perder. Yo por ahí colocaría el stop, 1,97, o el mínimo de esta semana, que es 1,96, 9. Bien, 1,96, 9 o 1,96, 1, que sería el mínimo de la semana pasada, ¿vale? Por ahí va a estar. Si reitera esos mínimos, salimos, ¿bien? Y sobre Marathon, a ver. Marathon Digital. Sí, venga, aquí está. Yo creo que este tiene mucho que ver con lo que hace el Bitcoin, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero, bueno, está justo en apoyo en 14,75. Este es el típico valor que, bueno, parece, ¿no? Que es un apoyo que puede funcionar. Se podría comprar en esa zona con un stop, tampoco le vamos a dar mucho por debajo, ¿vale? Sería, pues, quizás el 14,60, ¿vale? Cotiza ahora en 15,65, es un stop cerca del 5%. Y, bueno, sí me gusta para un rebote, ¿vale? Luego ya veremos si continúa. O sea, que en este caso, bien también. Javier, el fallo, te lo dejamos aquí hoy, que tenemos la mañanita, como has visto, intensa. Así que gracias, como siempre, por acompañarnos y nos vemos por aquí por el estudio. La próxima semana. Cuídate mucho, un abrazo al fallate. Hasta luego, gracias. Gracias, que vaya muy bien.